¿Qué pasa, ciquitos? Estamos en Monster Hunter, vamos a hablar con nuestra encargada y a ver qué nos cuenta la misión de los Jagras. Sí, por supuesto. Soy tu encargada, soy la tostada y tú la mantequilla lo pillas. ¿Qué estás insinuando? Que me ponga encima tuya. La primera misión de la flota, el hábitat de los Jagras. Después tendremos que liquidar a algunos para poder asegurar la zona. Podemos sentir la ley de este Jagras en el proceso primigenio. Pues venga, nueva misión. Vamos ahí, hombre. Unos personajes, investigaciones, números concretos de veces. Perfecto. ¿Quieres saber del tutorial? Sí. En Carbos. Vale. Vale. Eh... Por cierto, no os había dicho. Aquí hay un ascensor. Vale. Entonces... A ver, ¿puedo ir a la cantina? Bueno, no. Esta misión es muy facilona. He cambiado de arma también porque creo que para... Para los Jagras es demasiado lenta. Me he confundido. Mercadillo es la de abajo. Lo que me mola es que no se tarda, Ana. Ventana de inicio. Sí. Ah, yo pensaba que tenía que irme a la puerta. Todo eso. Este es nuestro primer trabajo. Repasemos rápidamente las reglas de la primera regla Consigue el objetivo para completar la misión Sencillo, ¿verdad? Cada misión tiene un objetivo Así que la misión no terminará hasta que lo hayas conseguido Joder Qué cosas Nuestro objetivo actual es eliminar un número concreto de Yagras Echemos un vistazo al mapa Nos hemos encontrado algunos Yagras de camino a la base Los monstruos pequeños, ¿recuerdas? Creo que los vimos por aquí ¿Quieres ir a comprobarlo? Pues para allá voy Segunda regla Utiliza el baúl de suministros La comisión nos abastece con suministros de ciertos objetos para cada misión Se encuentran en el baúl de suministros de ahí Echa un vistazo para ver qué podemos necesitar De acuerdo Es verdad, aquí venían Bueno, un frasco vacío que no Me marcha ¿Vas a venir tú también? No te necesito, tío Me apetece matar a uno Lo siento No, pero... ¿De estos puedo coger algo? A ver No Esto no me da nada Eso me imagino que tampoco Vamos a ir al... A la zona esta Vale, para... Joder, qué susto Me has dado tonto la polla ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Tío, pero que... Sé cómo se juega Vamos El agua está súper bien hecha Puedes extraer miel y combinarla con una poción para crear megapociones A ver Vamos a intentar Crear objeto Megapocion Autocrear Ah, sí, claro Megapento Plus también Y ya está Y no necesito que me autocrees nada más Y aquí no hay más miel, ¿no? No Van a caer los cagras que da gusto ¿Por qué vas a escondido? Si yo lo que quiero es cambiar Son los monstruos que buscamos A ver cómo te las arreglas Sin ayuda Ya no me sé bien los combos de esto La verdad A ver ¿Cuántos van? ¿Dos? ¿Solo dos? Ahí aparece ¿Qué más? Coge todos los materiales de monstruos que puedas Ah, sí, claro Joder Ya se me pira con la beta Es macho Que no, con la mana Vale Piel de jagra Eh Había matado otro No me acuerdo dónde Aquí Los huesos siempre A veces una chorrada Pero siempre viene un mazo de bien Sobre todo ahora al principio Porque todas las armas son de hueso Y los minerales y eso también vienen Vamos a la cueva Que aquí tiene que haber materiales Vaya A ver A ver Cago en Dale, dale ahí, hombre Pincha ahí, pincha Todo a poco Madre tú Hay mazo de jagras de estos Vale, no, tengo que afilar esto Y ya he pasado a filo Si no me da igual Me lo voy a cargar ahora O sea que tampoco No sé Ven aquí Ven como a mon Come mierda ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿No? Era broma Surprise No, 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 no Mierda, es verdad Corta, corta Corta, loco Que me quedo sin tiempo A lo mejor me puedo hacer Alguna armadura O algo O mejor Alguna arma también Venga Pues muy brillante No sé lo que hace Vale No sé si quería hacer eso La verdad Yo creo que no Pillar todo Pillar todo Pillar todo Pillar todo Ahí sea lo que sea Ahora mismo Me viene bien Todo Pillar todo Pillar todo Así que Subtítule Pillar todo Pillar todo SeHebr비 10 L делать todo A la conexión de red 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 A la conexión de red